Yo le digo a mi gente que está gozando que la orquesta Lebron me está tocando Algo sencillo, algo movido y bueno que tal, baila conmigo Ele lole, ele lola, echa pa'ca porque bueno está Cogelo suave, el ritmo de clave, la orquesta Lebron tiene la llave Mi invitación a esos montunos, levántate, men Y ponte duro, que jala, que jala, mi guaguaco Que esos montunos los traigo yo Para ti lo traigo Salsa encontró, salsa encontró Que esos montunos los traigo yo Salsa encontró, salsa encontró Esos montunos los traigo yo Salsa encontró, salsa encontró Tú me das la llave y yo pongo el sabor Salsa encontró, salsa encontró Oye mi sabor con mi control Salsa encontró, salsa encontró En Puerto Rico le llamo al sabor Salsa encontró, salsa encontró Mira que rico ver tanta gente gozando Guagua, 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 guagua Guagua, 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 pero que guagua mi guaguaco Salsa encontró, salsa encontró Esos montunos los traigo yo Salsa encontró, salsa encontró Esos montunos los traigo yo Salsa encontró, salsa encontró Vámonos los traigo yo Salsa encontró, salsa encontró Vámonos los traigo yo Vámonos los traigo yo Salsa encontró, salsa encontró Dale palo Vámonos los traigo yo Después te traigo la salsa Mi salsa, mi salsa En Puerto Rico le llaman sabor Oye mi sabor, oye mi sabor Oye mi sabor, oye mi sabor Con mi control Pa' que bailen los rumberos La rumba ya se aprendió Y con carne y pachangaro En New Jersey yo soy yo ¡Vámonos los traigo yo Para que tú goces Yo traigo el sabor Oye, la gente que está por allá ¿Qué pasa con el vacilón? Levánteme ya la mano mi gente Arriba por Dios Con mentón, trom, 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 trom Básalo, báilalo, vacílalo Mi guaguaco Con mentón, trom, trom, trom Pa' que bailen los rumberos De New Jersey aquí estoy yo Con salsa, sabosa Hay que te cantar los lebrón Con mentón, trom, trom Pa' un ganón, teme que vieta Mi nena baila a mi guaguaco Con mentón, trom, trom, trom Esos monstruos los traigo yo